Música Amigos de Next, nos encontramos con uno de los grupos juveniles más sonados de los últimos tiempos el cual ha tenido un éxito rotundo en corto tiempo no solamente nacional, pero también internacional les voy a dejar que ellos se introduzcan ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Renzo ¿Qué tal? Yo soy Esio Yo soy Diego y somos Adamo La música para muchos es un pasetiempo para otros una carrera y para otros es Adamo Adamo es una banda de pop surgida en el Perú está integrada por Esio Oliva, Renzo Grabo y Diego Urbino El nombre de la banda proviene de un dialecto griego que quiere decir placer de hacer algo para este caso, placer de hacer música Nadie nos conocía y conseguimos poder abrir el show entonces la gente iba a estar gritando Camila, Camila, Camila y nosotros teníamos que salir a decirles Camila todavía no va a salir entonces apaga la luz y la gente piensa que iba a salir Camila entonces salimos nosotros y el recibimiento del público fue espectacular al día siguiente tuvimos como 9000 fans en Facebook en el primer día y era como que algo estaba empezando y bueno, ahí en realidad arrancó todo en julio del 2010 Adamo expresó su deseo de viajar y vivir en México con el propósito de conquistar el mercado internacional en agosto del mismo año la banda fue nominada a los premios Orgullosamente Latino como Grupo Latino del Año en septiembre de 2010 la banda participa en el soundtrack de la primera novela de MTV latinoamericana llamada Niñas Mal además en ese mismo mes también es nominada a los premios Latin Grammy en la categoría de Mejor Video Musical Corto por Alguien Día Bueno, como lo has visto es un cementerio de aviones fue dos días de grabación fueron como, ¿cuántas personas? hubo 60 70 personas a la parte de eso entonces creo que fue creo que es el video que más nos ha traído o sea, hay gente que se acuerda de nosotros también por ese video habían 60 personas solo encargadas de filmar el video o sea, solo filmando y dirigiendo las cámaras y había fuego y había agua y usamos mucho el slow motion y todo era real chicos, ¿por qué no mandan un saludo a nuestros amigos, seguidores aquí de Nexus que están en todo el mundo? ¿Qué tal gente de Nexus? Somos AMO y queremos mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Utah toda Latinoamérica Estados Unidos somos AMO y nos vemos pronto ¡Chau! 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 Si algún día descubres lo que dice mi amor o sea, no lo convierta o quiera Si algún día descubres lo que dice mi amor o sea, no lo convierta o quiera ¡Chau! 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 ¡Chau!